Tú serás mi adoración, vida mía Te daré todo mi amor, sin condición Eres tan linda, eres tan bella, como ninguna Por eso yo nunca jamás te olvidaré Si tú muy bien lo sabes, que sin ti no puedo estar Por el amor que te tengo, es amor de verdad Cuando a mi lado no estás Con desesperación, le pido yo a mi Dios Que no me vayas a olvidar, que vuelvas otra vez A mi lado, vida mía Esperando tu regreso, me paso noche y día Si tú muy bien lo sabes, que sin ti no puedo estar Por el amor que te tengo, que es amor de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!